Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y vamos a hacer un último vídeo acerca de esta moto, la VFR 750R, mejor conocida como RC30. He dicho último vídeo porque bueno, esta moto la hemos anunciado recientemente a la venta y en apenas horas ha encontrado ya su comprador. Si recordáis, esta moto era una unidad nacional, matriculada en la época, las matrículas de Valencia, os la muestro parcialmente. Y el comprador viene desde Valencia a por ella. Entonces bueno, es una unidad original, perfectamente conservada, kilometraje real 16.378. Tiene algunos desperfectos en su carrocería, como veis no está perfecta, es una moto con bastantes años, la pintura sí que está restaurada y en muy buen estado. Está original desde los intermitentes hasta el sistema de escape, que también es el suyo y está en muy muy buen estado. Lo que tiene peor aspecto es la zona de los colectores, que como veis tuvo algún, no sabemos si es por golpe o directamente porque iba acoplado a otro sistema de escape de más deportivo, otra cola de escape. Pero bueno, este sería el punto flaco, débil, el desperfecto de la moto. Por lo demás, el depósito es el del aluminio, original, los retrovisores son los suyos, muy complejos de conseguir. Y bueno, como ya sabéis, una SBK, una Superbike, de la marca Honda, HRC. Sube de vueltas hasta las 14.000 y pico vueltas. Indica 300, pero esta moto, si no recuerdo mal, llega a 252 kilómetros por hora. Es un modelo de cuatro cilindros en V, alimentado por carburadores Keihin. Y la potencia no es el fuerte de la moto, porque tiene 112 caballos, sino que es su comportamiento. Cómo se mueve, la verdad que es una moto que pesa muy muy poquito, si no recuerdo mal, son 185 kilogramos. Y se mueve como si fuera una RD 3,5, ligerísima. Este, por cierto, es el caballete original, con el que venía la RD C30, que hay muy muy pocos y se cotizan bastante. Este lo entregaremos junto con la moto. Lo que no tenemos de la moto es ningún manual, ni ningún libro de esta unidad. Pero bueno, sí podemos confirmar que tiene un currículum más que aceptable. Es una pieza de colección. Hay muchas, bueno, muchas no hay, porque se fabricaron en torno a 3.500 unidades. Pero bueno, quiero decir que hay muchas que se han traído a posteriori, importadas, y están matriculadas como vehículos históricos. Pero esta es nacional, de la época. Y la número 87, por cierto. En su día vimos la número 2, que era matrícula en Málaga, con 12.000 kilómetros, y se vendió también en 24 horas. No duró nada anunciada. También, como curiosidad, conocemos a la que tiene la número 1, y no la vende. Y también, para más Inri, la utiliza como moto a diario, podríamos decirla. Tipo mensajero. No la tiene bien de pintura. Creo que tiene adaptado el motor de la VFR 750F, RC36. Pero bueno, el chasis es el número 1, y sin duda es una moto muy, muy especial. Se la ha querido comprar Honda, pero no parece que la quiera vender. Aquí tenemos el número de chasis. Voy a hacer un zoom. Ahí lo veis, número 87. Esto no debiera ser agujereado tampoco, por lo que hemos estado observando, con demás ejemplares de RC30. Pero bueno, las llantas son las suyas. Chasis, aluminio, tapa. Tiene algunas pegatinas. Algunas le faltarían. Intentamos comprar la Cinebike, pero bueno, al final le hemos puesto la moto a la venta. Y el motivo de que hayamos puesto la moto a la venta no es otro, porque al final tenemos que hacer rotación. Nos dedicamos al mundo de la customización. Como veis, no nos gustan las clásicas. Pero bueno, en este espacio vamos a poner la CB1100R, que es una moto muy, muy especial. Y esta, pues bueno, le toca dar salida. Aquí la sellamos, que hace Racer Spirit. Y bueno, veis que están las llaves puestas. Pues en un momento también os la voy a arrancar. Y veréis como suena, sube de vueltas, etc. Tiene un sonido bastante especial. Pero bueno, es característico del modelo por los engranajes. Sin duda la moto es espectacular. Es una moto mítica, preciosa y súper divertida. Pero bueno, estas motos cada vez ven menos por carretera, obviamente. Rara vez en circuitos. Y lo que quedan es para uso esporádico de fin de semana o tal y como la teníamos nosotros aquí aparcada a modo de exposición. Por debajo de los 30.000 euros, la verdad que no se ven unidades. Un precio promedio puede ser 35-40 a día de hoy, que hablamos en 2019. Y se han llegado a vender por 60, 70 e incluso 90.000 dólares, una con 20 kilómetros, si no recuerdo mal. Así que ya son cifras estratosféricas. Este piloto de freno, por cierto, original Honda, por supuesto. Pero que sepáis que para las motos réplica sirve el de la Cajiba Mito 125. Estos intermitentes, por ejemplo, comparten con otros modelos, como la Honda XBR 500. Os voy a enseñar también cómo se actuaría esto. Giramos con la llave y esta parte saldría. Aquí se podría guardar perfectamente la documentación. La caja de las herramientas no la tenemos, no nos las entregaron. Y, por cierto, por curiosidad he investigado a ver si alguien vende herramientas. Y solo las herramientas de esta moto ya piden 490 euros. Luego volvemos esto a su sitio. Y cerramos de nuevo. Que, por cierto, para poder levantar el subchasis, es decir, toda la estructura, el colín, lo que hay que hacer es desatornillar. Uno, dos y tres en cada lado. Aquí, por cierto, tenemos el grifo de gasolina. Fuel. Ahora estaría en reserva. Lo pondríamos 180 grados. Voy a hacerlo con esta mano. La cavidad es ridícula. Ahí estoy consiguiendo. Ahí estaría encerrado. Llegamos un 180. Y como voy a arrancarla y no está muy llena de gasolina, lo dejaré en reserva. Pegatinas en el cubre de cadenas. Algún otro desperfecto en el plástico. Pero a nivel de chasis está limpio. Es una moto que no ha tenido siniestro. Por supuesto que no ha tenido alguna caída. Que por eso se ha repintado. Que alguna vez entró a circuito. Pues sí, seguramente. Es una moto que se destinó para ello. Para circuito. Y son pocas las que quedaron a modo de exposición. Si veis alguna anunciada con 20 kilómetros, pues se han hecho ni circuito, ni salir a la calle, ni nada. Esa moto ha ido de Honda al garaje de algún aficionado, coleccionista, particular, etc. Depósito de gasolina, de aluminio. Os lo voy a enseñar también por dentro. Como veis, el depósito de aluminio no es que no se oxiden, sino que tarda mucho más en oxidarse. Entonces, bueno, no se ve demasiado, pero ya se ve que no está afectado, que no tiene ningún punto de óxido. Cerramos. A ver que me apañe. Ahí está, de 180 grados. Y tapita de vuelta. Aquí tenemos otro central, que no os he comentado. Eran un 2-3 y el central. Luego giramos de aquí con la llave. Se gira de esta manera el pasador y ya despejaría toda la parte trasera. Habría que desconectar el cableado de las luces que vincula. Y eso sería. Así que, bueno, vamos con el arranque. La moto la he tenido arrancada hace un momento. Y confío que va a arrancar igualmente sin problemas. No hace falta embragar. Bueno, aquí tenemos las piñas. Todo original del modelo. Algo desgastado el de Run. Y bueno, le damos al motón de arranque. Como veis, suena un poquito. Pero bueno, es característico el modelo. Son motos de competición. Y la verdad que es el sonido característico. Habría que rehacer el motor a cero para que suenase algo mejor. Pero bueno, que esto está dentro de lo normal. Ahora la subo un poco de vueltas. Y veréis que la moto va a dejar que lo oiga. Voy a poner las luces. No he comentado acerca de las hortillas. Como veis, son de anclaje rápido. Son muy cotizadas. Para hacer conversiones a una réplica. ¿Qué es lo que hace falta? Pues, por ejemplo, los retrovisores. Son difíciles de conseguir. El depósito se realiza en fibra. Pero el depósito caro y complejo de conseguir es el de aluminio. Que solo el depósito igual ya son 2.000 o 3.000 euros. Los relojes se pueden conseguir de modelos similares. Como la CBR900CRR del año 92. La que es el modelo SC28. Pero bueno, estos relojes son especiales del modelo. Y las gantas del RC36 se parecen bastante. Pero bueno, también tienen sus diferencias. Luego ya el kit de carrocería. Es decir, la parte trasera, la quilla y el cadenado frontal. Se conseguirían réplicas en fibra. Sin embargo, no muchos proveedores ofrecen este guardabarros delantero original. Es decir, lo tenemos ahí en la RC36 nuestro. Está el original. Y el plan con este guardabarros es recortarlo. Aunque veáis que está un poco fría la temperatura. No os preocupéis que la he tenido bastante tiempo en marcha, arrancada. Así que le puedo dar un pequeño acelerón. Como veis, va a ser un motor en V de 4 cilindros, V de vueltas, que parece un 4 en línea. ¡Va a ser un motor en V de 4 can. ¡Va a ser un motor en V de 4 cilindro! ¡Va a ser un motor en V de 4! ¡Va a ser un motor en V de 4! ¡Ager eber! con todo este carenado despejado que tenemos otro vídeo ya publicado veréis como es la Honda RC36 es decir, sus tripas que no hay muchos vídeos y nosotros hemos hecho un vídeo con la RC36 sin desmontar el depósito ni el motor ni los carburadores pero sí despejando toda la parte trasera y se puede observar como son los interiores de una moto como esta la verdad que es preciosa la mires por donde la mires y la gente dice no, la moto está sobrevalorada vale demasiado esta moto en su día valía como dos o tres veces lo que costaba la siguiente mejor y ha quedado como una moto icónica de la marca con unas prestaciones increíbles entonces bueno, nosotros somos de los que opinamos que sí que es una moto que merezca reconocimiento y el supo dicho valor voy a hacer una cosa voy a poner el móvil aquí en la taza y os voy a mostrar la RT30 360 grados 360 grados así que son los que de la gente Gracias por ver el video. 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 Conseguimos otra RC30, pero por ahora nos despediremos de esta que se va para Valencia. Así que nada, el pollo que era su propietario y que además iba a juego y lo teníamos ahí colocado en el colín, también se despediraba de ella. Tenía aquí una en cada pata. Bueno, un saludo, hasta luego.